En todo el territorio estatal, 11 unidades de salud han calificado en este año 2016 para ser parte de la red de prestadores de servicios. Reconocemos a 532 trabajadores de los servicios de salud que reciben estímulos económicos por su trayectoria desde los 20 hasta los 45 años. Muchas felicidades a todos y todas ustedes. Muchos años de un servicio de calidad humano, que es lo que la gente está buscando en el sector salud. A mí me ha dado mucho gusto que haya el ánimo de certificarse, sobre todo en materia de salud, porque certificarse significa buscar calidad en el servicio que se presta. Entonces, seguramente tuvieron que llenar una serie de requisitos que yo creo que todos pasaron, ¿verdad? Creo que tenemos que explicar un día que nuestros hospitales estén certificados todos en todos los procesos. Gracias. 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 Gracias.